saludos a todos bienvenidos una vez más a investir habla joy ortiz y como siempre vamos a ver un vídeo en cuestión del mercado aquí es porque te gusta el mercado hace un año y medio atrás aproximadamente para san valentín 2023 nosotros hablamos sobre estas tres empresas que pueden ver aquí voy a chicar mi cara para que no les moleste mucho ok hablamos de herchimón de les y tutsi vela en aquel entonces hershey básicamente le dio una paliza a las otras dos sin embargo muchas cosas han cambiado en el último año y medio y nosotros recibimos un mensaje hace un par de días atrás como pueden ver aquí dice estaría interesante una actualización de este fantástico análisis posiblemente esta persona no dio detalles pero me imagino que ya que las empresas han bajado bastante este le interesa buscar una buena opción quizás las encuentra que está a descuento quiere invertir quiere saber dónde así que vamos a ver qué está pasando entre todas las cosas vamos a iniciar con cosas que le han hecho daño y entre ellas fue el precio del azúcar el precio del azúcar al estar subiendo le corta a los márgenes a estas tres empresas porque todo lo que ellos hacen consume mucha azúcar entonces es una de las cosas otras que ellos utilizan es el coco a igual manera el coco a miren cómo subió durante el principio del 2024 aquí está el 2024 comenzó a solamente 4 mil 300 y llegó casi a 12 mil ese incremento tan drástico en los precios del coco a y del azúcar a principios de año afectan los márgenes por los cuales estas estas empresas se dejan llevar verdad para sus ganancias ok sólo que vamos a hacer es que vamos a empezar con los fundamentos y después que cubramos los fundamentos les voy a ayudar a mirar las gráficas y les voy a decir que yo veo cuál es mi opinión no tienen que estar de acuerdo y no me tienen que hacer caso recuerda como todo nuestro vídeo esto es para entretenimiento y educación y si tú necesitas la ayuda de un profesional por favor búscate a uno que esté certificado el cual no soy yo no soy certificado no me interesa solamente lo que me interesa es compartir mi experiencia y lo que estamos haciendo en el canal que es llevando el conocimiento que muchos de ustedes pues no han podido conseguir en otros lados y estoy tratando de hacer lo mejor de mi parte ok así que vamos allá como ya cubrimos vamos a estar hablando sobre jersey monde les y tu cibro que como web de bell todos están en el sector de consumidor defensivo bajo confeccionarios o pasteleros como usted lo quiera traducir básicamente todas están bajo eeuu pero si pertenece al s&p 500 monde les pertenece al nasdaq y el s&p 500 tu cibro no pertenece a ninguno sin embargo hershey es un achievers y tu cibro es un kings este todos pagan trimestral mestre so los meses los puede ver aquí bajo la columna acá tenemos febrero mayo agosto noviembre para hershey y monde les y tu cibro marzo junio septiembre octubre diciembre que importante los números crecimiento 5 años se lo lleva monde les crecimiento a 10 años también se lo lleva a monde les eso quiere decir que monde les ha sido el mejor en cuestión de crecer su dividendo también monde les ha sido el mejor en el crecimiento de sus ganancias tanto a 5 años como a 10 años aquí vamos a ver su pago de dividendo como podemos ver por si tiene el mejor rendimiento de dividendo con 2.79 y tu cibro es el más pequeño de todos con solamente 1.18 sin embargo algo que sí nos gusta ver es que el payout el porcentaje que se utiliza de las ganancias para cubrir el dividendo sea pequeño y como pueden ver aquí tu cibro es el mejor con solamente un 26 por ciento porque porque ellos tienen una ganancia de un dólar y 32 centavos sin embargo solamente utilizan 35 centavos para cubrir su dividendo por lo tanto le sobra 75 por ciento de su ganancia lo cual significa que ellos podrían en cualquier momento seguir incrementando su dividendo y no le haría mucho efecto a pesar de que ya ellos son dividend kings lo cual significa que llevan más de 50 años este creciendo su dividendo pero como pueden ver aquí en promedio su dividendo ha crecido solamente un por ciento en los últimos cinco años y tres por ciento en los últimos diez lo cual no es realmente un crecimiento ha sido muy pequeño en ese aspecto pues yo entendería que la empresa debería poner un poquito más de énfasis pero obviamente si ellos encuentran otros lugares donde invertir su dinero que le genere más pues no tienen que dárselo a los shareholders a los accionistas como nosotros entre todas las cosas pudimos ver que el p más bajito es el de jersey con 18 el crecimiento de precios sobre ganancias más bajito el de tutsi roll ese es el número que estamos mirando mientras más pequeños estos números mejores en este caso la sobreventa precio sobreventa mondelez se lo lleva el book ratio se lo lleva tutsi roll el free cash flow se lo lleva tutsi roll como pueden ver aquí esto que dice quick ratio y con ratio esto es el dinero dinero a corto plazo para el quick dinero a largo plazo significando un año plus un año o más ok son menos de un año más de un año tutsi roll tiene muchísimo dinero comparado con mondelez y hershey la cantidad de efectivo que tienen es brutal también ayuda que no tienen mucha deuda como pueden ver aquí tutsi roll en su deuda a corto plazo y a largo plazo es de solamente 0.02 mientras los otros están puntos 60 en mondelez y de 1 a 1 39 de hershey otras palabras tienen bastante deuda en ese aspecto ayuda también cuántas ventas han tenido los últimos años y como podemos ver tutsi roll ha sido el mejor en cuestión de porcentaje de venta en los últimos cinco años con 8.89 sin embargo el retorno sobre activos hershey da una paliza retorno sobre equidad hershey da una paliza retorno sobre inversión hershey se mantiene como líder y el doble de 2 0 que vendría siendo el que está en segundo lugar de márgenes brutos hershey se mantiene el que está en el que está en el que está en el que está en amarillo lleva medio punto todo lo que está en verde consigue un punto nada más tiene puntaje solamente esos dos colores amarillo y verde hershey sigue estando como líder entre los tres en ese aspecto consiguió 12.5 puntos mondelez está medio punto más atrás y 2 0 está con solamente 11 lo cual significa que está un punto y medio atrás tampoco es que están dando una paliza como estuvieron hace un año y pico atrás lo cual pues nos deja ver otras partes de las empresas y vamos entonces a ver qué está pasando en cuestión de los análisis como los de Warren Buffett Graham y todo lo demás y aquí nos dice que en promedio el valor intrínseco por ejemplo de hershey dice ser de 151 dólares sin embargo el precio actual es de 183 lo cual nos dice espera porque todavía está 32 dólares por encima del valor intrínseco en otras palabras tendría que caer como mínimo 17% antes de poder invertir en ella la que sí se está viendo bien en cuestión de estos análisis es mondelez la cual se encuentra a 66 dólares y dice tener un valor intrínseco de 94 por lo tanto tiene 28 dólares por debajo está a descuento eso tendría un 43 por ciento de upside de alza que puede hacer para conseguir su valor lo cual significa estamos comprando un bien barato y 2 0 también está sobre su promedio dicen que el promedio es de 21 dólares ahora mismo está 29 8 dólares más caro de lo que deberías comprar pues deberías esperar de igual manera otra cosa que queremos ver eran los gráficos los vamos a ver por ejemplo tenemos pero a hershey que dice hershey hershey le ha ido malito en el año vamos a ver que tiene negativo 144 por el año desde que comenzó el 2024 sin embargo ha caído más de 27 por ciento desde julio del año pasado lo cual es bastante así que vamos a cambiar esto a mensual para poder ver el gráfico a largo plazo estamos hablando ahora de cada barrita cuenta por un mes completo y como pueden ver aquí abajo están todos los años que ustedes necesitan saber entonces la caída ha sido bastante drástica especialmente desde esto fue que abril abril mayo 2023 donde se encontraba en los 270 dólares esto ha perdido 100 dólares en el último año solamente si ustedes utilizan lo que se llaman stop losses vamos a protegerse de las pérdidas cuando los precios caen traten de utilizar estas culpitas que ven así del precio utilizar la parte de abajo de esos precios lo cual significa que si ustedes se hubiesen protegido en este caso digamos con la última curva que fue esta área se supone que ustedes se hayan salido desde los 210 dólares aproximadamente hubiesen dejado de perder cerca de unos 70 dólares verdad de 280 a 210 pero los hubiese protegido a no estar ahora en los 183 dólares que cuesta ya ustedes hubiesen tenido ese dinero en efectivo y se hubiesen podido mover a otra empresa que tiene mejores posibilidades que yo veo veo debilidad veo que está por debajo de las líneas y veo que esta base ahora mismo de los 180 es como quien dice el último chance que tiene de poder pirar en cuestión de comenzar a tener alzas otra vez si pierde esta área de 180 el próximo área que debería estar encontrando sería cerca de los 140 dólares lo bueno con eso es que entonces los análisis de Warren Buffett y de Ben Graham harían sentido en que su valor intrínseco es de 151 dólares eso caería perfecto porque lo llevaría exactamente a su valor intrínseco y levemente por debajo si llega hasta los 140 en ese aspecto yo tendría cuidado si entro sería una posición bien pequeña pero estaría mejor poniendo un alerta que me avise cuando llegue a los 150 dólares aproximadamente de igual manera vamos a ver qué está pasando con Mondelez comenzamos con el Daily Mondelez se ve básicamente levemente bajando como podemos ver tiene una pérdida de 8% por el año y tiene 9 desde hace un año atrás lo cual significa que no se ha movido en más de un año en el mensual para ver el gráfico grande como podemos ver ha estado en este range desde esto fue que marzo 2023 sobre un año en el mismo área sin tener ningún tipo de ganancia así que podemos ver que está en support de la SMA50 la SMA200 está súper bajita acá en los 40 dólares y está por debajo de la SMA20 que se encuentra ahora mismo cerca de los 70 dólares lo que eso significa es que tenemos un support pero si logra rebotar desde aquí perfecto estaríamos viendo cerca de los 75 dólares en los próximos meses posiblemente para final de año pero si pierde esta área de soporte tiene dos opciones puede buscar la SMA200 que ahora mismo está cerca de 41, 42 dólares o puede buscar un área donde haya rebotado anteriormente que puede ser algo como esta área de aquí cerca de los 55 dólares y después de eso caería a los 45 básicamente si pierde primer intento de base primer intento de base 55 segundo 45 si logra rebotar por encima de la línea de la SMA20 que se encuentra en los 70 pues entonces el próximo target vendría siendo los 75 y por encima de eso ya estaríamos buscando casi máximos históricos si logra pasar los máximos históricos como ya han visto en otros videos como por ejemplo resumen de los domingos donde les enseño empresas que están consiguiendo máximos históricos usualmente cuando logran romper a esos máximos históricos corren muchos porcentajes por mucho tiempo porque no encuentran resistencia hasta que las personas, los inversionistas encuentren que ya está demasiado caro ok y por último 2-0 vamos a ir primero al daily se ve igual por el último año bueno desde que comenzó el año abajo 8% ha perdido 14% por el último año como han visto y como había dicho al principio esta industria cambió un montón inclusive podemos ver aquí que hubo un stock split no hace mucho en marzo 5 lo cual significa que el precio era más alto y lo redujeron trayendo más acciones al mercado lo cual es y no es bueno mientras más acciones hayan pues es un poquito más problemático hacerlo mover es como tú decir no es lo mismo tú mover dos personas que tener que mover 10 personas a la misma vez eso es lo mismo pasa con los precios de las acciones mientras más acciones hayan en el mercado pues es más difícil que se mueva a gran escala por eso muchas empresas tienden a hacer lo que se llama un buyback comprar de vuelta sus acciones a unos buenos precios que ellos puedan conseguir lo cual significa que hay menos acciones en la calle y es más fácil darle más valor a la empresa usualmente eso es bueno lo otro que sí es bueno es que al bajar los precios como hemos visto por ejemplo con Nvidia Apple Tesla Google que han hecho stock splits en los últimos meses y años después que se hace el stock split al estar mucho más barato muchas personas pueden o muchos inversionistas con poco dinero entonces pueden entrar a comprar esas acciones lo cual le da un valor más alto a la empresa y le da un auge a que más personas quieran entrar y así empiezan a empujar el precio a la alza si les interesa el tema me dejan saber podemos entrar más en detalle pero vamos allá mensualmente gráfico grande esta empresa no se ha movido mucho en mucho tiempo ha estado medio estancada aquí como pueden ver este ángulo es súper 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 lentito este a mí los números son grandiosos en cuestión de lo como podemos ver no tiene deuda y tiene mucho dinero los retornos no han sido malos como podemos ver aquí los márgenes y los retornos sobre activos y equidad sin embargo no como que nunca ha cogido un buen auge quizás porque es tan vieja y es tan grande este pues no no es algo nuevo vamos a decir como por ejemplo eh Empidia Tesla todas estas empresas nuevas que son como el el oro nuevo brilloso ya esta empresa de Tutsi Road lleva siendo el mismo dulce por 100 años whatever no se ni cuando fue que se hizo la empresa por lo tanto es algo que debe tomar en consideración no es algo nuevo no es algo lucrativo so si inviertes en Tutsi Road estas invirtiendo porque entiendes que vas a tener ganancias a largo plazo no a corto plazo pero lo que estas buscando es la estabilidad porque como puedes ver es súper estable no tiene movimiento drástico en su mayoría y pues estarías cambiando la volatilidad de una empresa nueva como como Nvidia Tesla Microsoft y cosas así por cero volatilidad básicamente en algo como Tutsi Road que como pueden ver está súper bajito si deseas entrar en detalles déjame ver en donde lo tienen aquí ok esto es el beta so pueden ver el beta de punto 17 este eso significa que básicamente no tiene volatilidad vamos a ver por ejemplo Tesla y si ves el beta de Tesla es de 2.31 so para que entiendan el S&P 500 que es básicamente la base de todos tiene un beta de 1 so todo lo que se mueva con un beta de 1 se mueve como el S&P 500 si está por debajo de 1 se mueve menos que el S&P 500 si está por encima de 1 se mueve mucho más que el S&P 500 como puedes ver ya sabes que Tesla se mueve básicamente 2 veces más que lo que se mueve el S&P 500 y lo puedes ver aquí con las alzas y bajas drásticas desde 100 hasta 400 dólares como pudimos ver en el poco movimiento que tiene 2.0 es solamente de 0.17 básicamente esta empresa no se mueve sin importar lo que el S&P 500 haga y por eso es que te da ese tipo de estabilidad ok si tienen preguntas dudas me dejan saber de que cubrimos varios aspectos inclusive mezclamos esta vez la parte gráfica con la parte fundamental verdad técnico y fundamental así que si no entendieron algo me dejan saber podemos entrar en detalle en otro video pero nada muchas gracias por estar aquí conmigo y los veo el domingo feliz 4 de julio y los veo